¡Viva Franco! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Franco! ¡Ale! ¡Ale! Hemos peleado, yo he peleado con todos los que me hacen conmigo en el colegio, que no se ha venido hablar castellano y ha llegado diciendo España caca, y no se ha venido hablar castellano y ha llegado diciendo España caca, en cadena de mar, en tibeda de mar, los pacíficos. España caca ha llegado diciendo que mi hijo a casa. ¿Vale? A mí me ha sido el carajo de la independencia y lo que no es la independencia. Me da igual que se me dice que no. Pero eso mi hijo no lo va a decir. Eso mi hijo no lo va a decir. ¡Viva Franco! ¡Viva! ¡Viva Franco! ¡Ale! 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 ¡Ale a la guardia civil! ¡Ale! Franco tiene muchas cosas con los maricones y con todo eso, yo no lo veo bien. Pero esto no lo iba a pasar con él. Muchas cosas malas, pero también algunas buenas. Vamos a ver lo que habíamos aquí. .